Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un análisis de personajes, en este caso del Naruto, bueno del nuevo Naruto Final Valley iba a decir de Naruto Final Valley pero diréis, ¿qué hace? ¿qué sentido tiene eso? Básicamente recordad que estas cartas también se pueden, también pueden ser consideradas Final Valley desde que básicamente en sus splasas finales están el Kurama de tres cabezas y el Susano perfecto, 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 así que es lo que hay se pueden llamar Final Valley V2 que es como los voy a llamar yo a partir de ahora y básicamente son dos cartas increíbles, imprescindibles para el PvP sobre todo a día de hoy, sí que es cierto que se pueden ganar partidas sin ellos pero que están absurdamente rotos vamos a empezar con Naruto que es el personaje que a mí de los dos que más me gusta obviamente hoy estaremos en directo, estaremos tirando los multis gratis en todas mis cuentas, en las cuentas del sorteo que si te quieres enterar del sorteo que voy a hacer no tienes nada más que pasarte por el directo en las cuentas del sorteo y en mis cuentas además de que posiblemente tiremos también unos cuantos summons eso ya no lo puedo asegurar, depende de la gente que se pase por el directo pero habrá que verlo así que os aconsejo que os paséis, tenéis siempre el enlace en la descripción twitch.tv barra caceshin yt, le estaremos dando caña durante toda esta semana además de eso recordad que parece, bueno recordad que esto es algo que no os había mencionado parece ser, parece ser que vamos a tener multis gratis hasta el día 29 que esto se traduce en 9 multis gratis, ayer tuvimos el primero y si vamos a tener 1 cada día hasta el día 29 vamos a tener 9 multis gratis lo cual es una auténtica barbaridad obviamente podrían ser 8 por el tema de que se termina al 29 a las 5 ¿verdad? se termina al 29 a las 5 así que no tienen por qué ser 9 sino que podrían ser 8 pero bueno ya es un multis gratis más de lo que nos tienen acostumbrados así que perfecto, 10 personajes más que nos regalan lo cual está bastante, bastante nice pero eso todo lo veréis en los directos en la descripción así que no os olvidéis de pasaros por cierto hoy os subiré mi full steps a este banet y el otro día también en el directo se me escapó un multis y digo se me escapó porque lo tiré sin querer os tenéis que pasar, en fin vamos a empezar con el análisis de este narutín repito, me gusta más Naruto que Sasuke porque las propias características de estas cartas hacen que sus propios Jutsus se vean countereados y es que esta field skill que prácticamente si no recuerdo mal que bueno lo veremos mañana en el análisis de Sasuke la comparten los dos y básicamente hacen counter al Jutsu de Sasuke porque el Jutsu de Sasuke lo que hace es que sella Jutsu y sella y puede stunear que tenemos aquí una field skill que reduce la probabilidad de que te sellen Jutsu y destune lo cual bueno le hace un counter bastante intenso además del hecho de ya de por si estar en desventaja de tipo con lo cual cual de estos dos es mejor a mi me gusta más Naruto a ver es que no se como decir esto a ver es mejor Naruto porque luego lo veremos en el Jutsu pero bueno os lo voy adelantando ya del Jutsu de PvP luego lo veremos y es que este Naruto lo que hace es quitar chakra y eso si o si va a ocurrir no depende de un porcentaje puede sellar y quitar chakra que eso siempre lo va a hacer el sellado puede ocurrir o puede no ocurrir mientras que Sasuke tiene dos efectos que es probabilidad de sellar Jutsu y probabilidad de stunear si Sasuke aplica los dos me parece mil veces mejor Sasuke si no aplica los dos es mejor Naruto y cual es el problema bueno cual es lo bueno de Naruto que siempre si o si va a quitar el chakra que en su Jutsu pone que va a quitar con lo cual es más fiable pero no se no sabría decir cual de los dos me gusta más obviamente Naruto repito le gana en el evento que también es un punto a favor sobre todo para un evento PvP pero bueno cualquiera de los dos son realmente realmente buenísimos de verdad y obviamente no podemos decir si tirar a un banero o a otro porque básicamente están los dos en el mismo que ya lo dije esto me parece tanto bien como perjudicial porque bueno puedes no llevarte ninguno de los dos a pesar de muchas de las perlas alguno de los dos perdón a pesar de muchas de las perlas que puedas invertir es decir tú puedes tirar dos full steps al banner y que solo te salga el personaje en el garantizado que sería el 9 y que solo te salga Naruto o que solo te salga Sasuke bueno ya tendría que ser muchísima mala suerte en fin vamos a empezar ya con el análisis que me voy por las ramas empezamos como siempre con el arte los dos artes me parecen increíbles tanto el de 6,5 como el de 6 pero mi favorito es el de 5 este que estoy viendo por aquí a mi me flipa no tengo ningún es que es una puñetera preciosidad me parece increíble me recuerda mucho al momento en el que está peleando contra es que es básicamente la pelea contra Sasuke es la pelea de los final vale ese momento en el que se agacha y adquiere el modo Kurama de golpe me parece increíble bueno el modo Kurama el modo Senin el modo 6 caminos es brutal es brutal o sea no tengo ningún tipo de queja sobre el arte pero es que repito a pesar de que es el menos espectacular obviamente el arte de 5 estrellas es a mi el que más me gusta todos los demás están muy guays la animación no os voy a mentir la animación me parece un poco cutre ahí le han puesto un Rasensuri que se está volviendo loco porque se está volviendo loco sé que es más o menos la animación que está en el anime pero no me gusta para ser un personaje aniversario me hubiese gustado que se lo hubiesen currado un poquito más pero bueno en cuanto al tema del apartado artístico sé que no destacan tanto como los anteriores Final Valley pero bueno es lo que hay parece que ese tipo de arte se lo están guardando para los personajes de Blazing Festival y los Blazing Bass pues se ven renegados a este tipo de artes más simples aunque ojalá volviesen a tener esos artes del Sasori y esos artes del Didara que tan chulos estaban ya veremos más adelante el Blazing Bass ha experimentado un montón con los artes han tenido artes sombríos han tenido artes como por así decir más smooth no sé si es esa palabra pero es la palabra que se me viene a la cabeza y la verdad es que están muy chulos y estos pues no se quedan atrás pero bueno no son nada especial que digas no son nada que sean muy distintos a todo el resto de artes pero bueno dejamos ya hablar del tema de artes y vamos con las estadísticas bueno hacer el elemento body por si no lo había dicho estadísticas finales vale las estadísticas finales serían de 2054 de vida y 1768 de ataque es de rango largo y el coste es de 56 a 23 56 a 23 56 a 23 estas cartas están rotas son menos 28 de coste muy muy bestia de por si tener esta carta full dupe ya es un añadido a vuestros equipos de menos 28 de coste y al mío también muy bestia y obviamente esta carta puede sustituir perfectamente al bueno perfectamente Hashirama Samurai es difícil de sustituir pero luego veremos que con el Jutsu pues te ayuda un poquito más yo que no tengo Hashirama Samurai esta carta le voy a dar los dupes si o si le voy a dar los dupes si o si es un poco spoiler porque así ya sabéis que me ha salido pero bueno si os habéis pasado por los directos ya lo deberíais saber le voy a dar los dupes le voy a dar los dupes porque es una auténtica bestia rip mis acquisition stone sabéis que las quemo yo no pienso con las acquisition stone yo las quemo pero bueno muy 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 bestia de verdad el rango repito era largo field skill reduce la probabilidad de ser inmovilizado o sellado entre un 30 y un 40% que bueno sabéis que siempre esto es muy situacional pero que para el pvp es increíble increíble punto o sea porque sabéis que lo que está al orden del día sobre todo sobre todo son los stuns y vamos a tener un 40% de los mejores de los casos de que no nos stunen así que es muy bestia y luego aparte un sellado de Jutsu que es para mi el efecto de estado alterado más molesto pero que también tenemos esa protección contra él que básicamente son los dos estados alterados que aplica el sasuke en el pvp así que bueno le contrae un poquito este naruto al sasuke sobre todo y luego teníamos la body skill que aumenta el ratio crítico en 3x y el ataque en 250 el ratio crítico en 3x poned esto debajo de un naruto final valley temedle temedle de verdad temedle porque el naruto final valley si no recuerdo mal tenía ese dupe de por 4 de crítico y aquí un por 3 extra 100% de críticos o sea absurdo absurdo de verdad por último ese aumento de 250 de ataque extra pues siempre viene bien eso siempre va a estar ahí así que nice pasamos con el tema de jutsus que están bastante chulos y que es cierto que la animación del jutsu por defecto el normal no me ha gustado mucho pero bueno lo veremos bueno no me ha gustado es un recicle muy 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 bestia pero bueno el jutsu por 3 de chakra que es importante 3 y 6 de chakra muy pero que muy bestia ignora las reducciones de daño y hace 6,1 por tu ataque a un enemigo y además te deja un buffo que te va a curar 1500 de vida durante 2 turnos lo cual está bastante bastante bien 3000 de curación por la cara es muy pero que muy bestia obviamente esta carta al ser de 3 y 6 de chakra puedes stackear este efecto no lo puedes stackear porque lo vas a perder no tiras el jutsu luego tienes 2 turnos con lo cual en esos 2 turnos se consume pero luego puedes volver a tirar el jutsu y así y luego mientras el resto de compañeros hacen también ultra combo pues seguir utilizando este jutsu si es que necesitas curación pasiva y es que este naruto es el body que se necesitaba realmente el body que se necesitaba era ese obito que salió hace nada que era hard si hubiese sido body hubiese sido la mejor carta body del juego pero bueno aquí tenemos a este naruto que hace un papel increíble de verdad increíble para ser una carta destinada al pvp al pve le va a hacer un favor increíble si que es cierto que también tenemos a la nueva sakura de la cual haremos el análisis más adelante que te hace el papel también de este naruto en cuanto a temas de healing pero bueno no se puede comparar en el resto de aspectos así que una carta muy bestia vamos a ver la animación que bueno no es un recicle del otro naruto six pack del juego pero bueno supongo que ya sabéis no pueden sacar todas las siempre se van a repetir alguna animación de vez en cuando ahí tenemos el el rasen shuriken es exactamente el mismo arte pero bueno nos pasamos con la ultimate que por 6 de chakra hace por 12 protoataque un enemigo y esos enemigos a los que golpe es van a recibir daño aumentado del elemento contrario durante 5 turnos si que es cierto que es solo un 10% esto me ha llamado la atención porque es un porcentaje muy bajito yo le habría puesto por lo menos un 20% pero bueno ya es un 10% ya se puede aprovechar así que ni tan mal vuelvo con la misma duda de siempre tal y como lo ponen aquí a mi me da a entender aunque no es así que este elemento contrario es decir si tu le pegas a un skill le pegarías más con el body el non effective al non effective porque porque si es skill el non effective es el body pero por lo visto habla del non effective para el con lo cual sería el heart no se si me explico osea si le pegas a un skill con este ultimate los heart le van a pegar más me explico asi que no esta nada mal pero bueno vamos a ver la animacion que el hecho de que le golpees a toda la sala pues obviamente esta muy pero que muy bien osea golpeas a toda la maldita sala le aplicas este efecto a todos y luego pegas un jutsu del sasuke final valley y es que lo revientas lo revientas lo revientas bueno es un 10% de daño mas tampoco es que sea la gran cosa pero se agradece en fin la animacion de la ultimate he de decir que bueno luego la veremos otra vez no es de mis favoritas pero bueno no esta nada nada mal sobre todo la fase de destruccion del final me gusta bastante pero bueno pasamos con el tema dupes tenemos los dos primeros dupes que habia mencionado este es el body que necesitabamos dentro del juego 500 de curacion pasiva aunque ojo ojo hay otros bodies ya en el juego que se cura en esta cantidad no es una curacion absurda como la del madara doble rine que son 750 este se cura 500 que era por ejemplo lo que se curaba hit and full dupes lo que se cura shunade con los dupes lo que se cura sakura creo que tambien sakura creo que se cura incluso mas prefiero la del de disinvas en fin igualmente esta muy bien luego tendriamos este 50% de probabilidad de no de que no nos sellen la vida lo cual es increible lo cual es muy bueno porque basicamente esta carta esta centrada en la curacion pasiva luego un dupe que hace que ignoremos la desventaja de tipo al atacar ya sabéis si le pegamos a un skill con este personaje basicos jutsus ultimates van a hacer daño neutro lo cual esta bastante bien y ademas si tenemos el ultimo dupe mas allá de hacer daño neutro van a hacer un 10% mas de daño que digo lo mismo que lo que me pasa con la ultimate 10% que cutre ponle un 20 ponle un 25 es una carta muy top no se ponle algo mas pero bueno no me molesta supongo que algo es algo personalmente yo le hubiese puesto mas porcentaje para pwe pero bueno es lo que hay asi lo han querido dejar pasamos ahora con las sink skills que las tenemos por aqui afiliacion con konoha y con la alianza shinobi y tambien me ha llamado muchisimo la atencion el hecho de que solo sink con konoha y con la alianza shinobi normalmente los personajes tochos de aniversario tienen de 3 a 4 sinks y este solo tiene 2 pero bueno asi estan bastante bien sobre todo la alianza shinobi que reduce el daño skill recibido en un 30% esto esta muy bien y luego la sink con konoha que reduce el hard recibido en un 30% esto es una tonteria enorme pero bueno ya sabéis siempre viene bien supongo pero bueno las sink skills no voy a mentir las sink skills son bastante cutres sobre todo teniendo en cuenta el pvp para el pvp estas sink skills dificil a ver konoha es facil la alianza shinobi no es tan facil se puede forzar pero no se a mi no me han gustado tanto pero bueno pasamos con las estadisticas de pvp de la version pvp no es la que vamos a utilizar pero bueno las mencionamos por encima 31.872 de vida 2600 de ataque y 270 de velocidad luego veríamos nerfeos en los jutsus aunque la ultimate se ve un poco bufada en tema de multiplicador el jutsu pasa a solo reducir las evitar las reducciones de daño a ignorarlas y hace un por 5 porta ataque en enemigo nos quita la pasiva del healing un poquito menos de daño de 5 de 6.1 a 5 y luego la ultimate por 6 de chakra como mencionábamos antes antes hacía 12 porta ataque y luego tenía el efecto de que dejaba ese debuff en los enemigos pero ahora solo hace el daño pero tenemos un por 13 pero bueno esta carta no es la que vamos a utilizar en el pvp sino que vamos a utilizar esta de aquí que es una puñetera barbaridad es una puñetera barbaridad de verdad muy bestia este naruto muy bestia de verdad muy bestia pero que hace habría estado mejor que hubiesen sacado estos personajes como lo veis en festival puede ser gente la cosa es quejarse ya lo sabemos pero bueno pasamos con las estadísticas que serían las siguientes las finales 1768 en un evento pv en un evento pv esta carta recordad que va para el pvp principalmente 1768 de vida 1580 de ataque rango largo todo lo demás es exactamente lo mismo y pasamos con los jutsus que se ven muy simples aquí en el pvp pero luego veremos que en el pvp dan miedo además de que pasa a ser un jutsu multitarget que hace 8 hits es decir golpeando a 2 enemigos hace ultra combo por 16 hits y hace ultra combo 3x3 de chakra hace 4,8 por todo ataque a todos los enemigos y empuja y la ultimate 10x5 de auto ataque a todos los enemigos y empuja sin más nos pasamos con el tema dupes que son bastante bastante interesantes el primero nulifica directamente el sellado de chakra lo cual está bastante bien a día de hoy que personajes nulificarían el bueno sellarían el chakra ahora mismo no sabría decir la verdad no me acuerdo solo me acuerdo del lobito rampage pero bueno sé que hay más estoy prácticamente seguro de que hay más pero bueno siempre que podamos evitar este molesto efecto la verdad es que está bastante bastante bien luego tendríamos este 30% de probabilidad de no consumir chakra en jutsu que es una bestia 30% es muy bestia sobre todo teniendo en cuenta que ya de por si pues tenemos 3 y 6 de chakra y que si hacemos un par de ultra combos ya vamos a poder tirar jutsu en el próximo turno pues básicamente con esto nos aseguramos la ulti que ojo de nuevo spoilers lo siento yo no tengo este dupe y he tirado ya más de una ulti con este naruto más de una o sea de verdad no puedo esperar a tener este dupe luego tendríamos un 20% de probabilidad de recuperar chakra al recibir ataques y otro 20% de probabilidad de recuperar chakra al realizar ataques sigo con la duda de que si esto se puede aplicar no solo con con jutsus o sea con básicos perdón sino que si se puede aplicar con jutsu es decir si este naruto tira el jutsu si se puede bloquear esto creo que no la última vez juraría que me dijisteis que si pero yo creo que no igualmente con hits con esto de que ayuda al compañero cuando está en rango esto es muy bestia es un 20% es un 20% en cada uno o sea es que si este personaje no tira ulti es raro es que es raro luego tendríamos un dupe que varía en pv serían 300 de curación pasiva y en pvp hace que si este personaje muere hagamos 5000 de daño a la fila frontal rival que es muy bestia 5000 de daño es bastante daño y luego por último tendríamos el dupe que nulifica la inmovilización que este dupe es muy bueno a día de hoy ya sabéis que el meta de pvp son inmovilizaciones a saco es muy molesto si ya lo sé pero bueno ya os digo este dupe es muy pero que muy bestia así que muy imprescindible tenerlos yo estoy seguro 100% de que le voy a dar los dupes a esta carta porque tanto para pvp como para pvp son muy pero que muy buenos aparte de tener otro menos 28 de coste increíblemente bestia así que en fin se los daré 100% por último nos paramos con las estadísticas de pvp que serían las siguientes 44.340 de vida 3060 de ataque y 363 de velocidad no os olvidéis de que durante esta 5K League y no sabemos si durante las siguientes los personajes body y heart tienen 50 más de velocidad lo cual hace que estos personajes sean muy buenos muy pero que muy buenos así que se pueden aprovechar más que nunca obviamente esa especial rule acabará cambiando pero de verdad muy top muy pero que muy top y pasamos con los Jutsus que son una auténtica barbaridad el Jutsu por 5 de chakra haciendo 8 hits hace por 5 por 3 de chakra perdón por 8 hits hace por 5 por todo ataque a todos los enemigos elimina barrera elimina perfect dodge ignora sustituciones y además aquí viene el otro 8 tiene un 60% de probabilidad de sellar el cambio durante 3 turnos que ya de por si es muy bestia que además al rival le va a quitar 2 de chakra es decir si le quitas chakra y le sellas el Jutsu ese personaje no puede hacer nada este Naruto es una bestia vamos a ver la animación que aquí si que cambia un poquito respecto al Rasen Shuriken que ya habíamos visto anteriormente tampoco mucho la verdad pero bueno cambia bueno este creo que si que esta animación si que creo que la habíamos visto en algún otro Naruto puede ser puede ser que en la ultimate del Naruto KCM2 igual si uy que decepción no quiero hablar de ello pero bueno ultimate por 6 de chakra haciendo 11 hits hace por 13 por 7 por todo ataque a todos los enemigos elimina barrera elimina perfect dodge ignora sustituciones y además que esto es una tontería porque lo vamos a matar si o si tiene un 90% de probabilidad de bajar su speed durante 5 segundos y además reduce su chakra en 6 si no los matas no va a servir de nada pero bueno volvemos a ver la animación de la ultimate que es muy bonita a mi parecer y está muy chula está muy chula o sea quizás que aquí tenemos la animación del storm este momento a mi mismo momento me encanta y ahí tenemos la flecha de Nidra junto con los Rasen Shuriken muy pero que muy chula sinceramente me ha excepcionado que estas ultis sean duales lo veo una estupidez enorme o sea pienso que no deberían haber sido duales porque básicamente están representando un momento de Naruto y Sasuke en la cual se están enfrentando personalmente creo que es una estupidez pero bueno han decidido hacerlo así así que así se va a quedar nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de verdad que este Naruto es una auténtica bestia os diría tiradle a su banner pero están los dos en el mismo banner conseguida este Naruto es muy muy bueno además de ser el body uno de los body que estábamos esperando así que nada más estamos en directo recordad tirando los multis gratis hoy se habrá retrasado un poquito más porque estoy grabando esto tarde pero bueno es lo que hay nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el directo adiós ahí es lazo